Empieza el segundo partido No alcanzo a meter esa bola al Beto 1-0 Tirada de la coneja Se empata el partido 2-1 ¿Me traes aquí? ¿Me traes aquí? No ¿Me traes aquí? 2-1 2-1 3-2 3-2 Buena tirada de Pakistán Se empata el partido 3-1 3-1 4-3 Arriba Coneja y Beto La mete bien para aquí La manda otra vez La mete bien Pakistán Ahora la tira Tabla Oh, que buena No puede hacer nada grande 5-3 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3 7-3 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 la alcanza a meter el grande, la manda hacia atrás, la mete bien Pakistán, la tira, llega el grande la falla Pakistán 8-3 viene aquí grande, la mete bien, la tira, que tirada de la coneja exacta, 9-3 por la mitad que pendejo, échale Beto la mete bien con zurda, tirada, oh que tirada de la coneja 10-3 6-3 3-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-3 6-3 5-3 6-3 6-3 6-4 que buena tala de la coneja 4 al 11 5 al 11 6 al 11 vaya Beto 7 al 11 ahora se pasa Pakizán el saque 12-7 la abuela del grande se acaba el partido de la tregua gana Coneja y Beto la abuela del grande la abuela del grande la abuela del grande la abuela del grande